El New Con es una actividad recreativa porque todavía no está considerado como deporte oficialmente. Es una actividad donde las personas adultas mayores juegan a un volei adaptado. Es decir, la pelota nosotros lo agarramos, lo atrapamos, no hay bloqueo, no hay remate. El SAE se hace de forma ascendente con un lanzamiento y, bueno, no se permite el salto del varón, por ejemplo, si es el de la mujer, se juega insepuntos. Es un deporte, le decimos nosotros porque estamos asombrados a esto. Es un deporte muy enriquecedor para la gente adulta mayor, pero con el crecimiento de esta actividad ya no son más solo personas adultas mayores, sino que tenemos gente de 30, de 35, de 40 años que están practicando este deporte. Así que, para aquellos que sí conocen el volei, la diferencia con el volei es que ustedes jugando New Con, ¿es New Con o New Con? ¿Dónde va el acento, Yolanda? No tiene acento. No tiene acento. No, es como uno lo quiere decir. Bueno, New Con, entonces me sale decirlo así, New Con. Bueno, ustedes que son jugadoras y jugadores de New Con, simplemente toman la pelota de volei y se la pasan al otro lado, digamos, de la red. Exactamente. Entonces, nosotros atrapamos las pelotas, se puede hacer tres como el volei o solamente dos y pasar al otro lado sin tiro flecha. Para la gente que no entiende el tiro flecha, vendría a ser como el remate del volei. Ajá, ajá. Nosotros sí o sí estamos obligados a tirar la pelota o en un pequeño tiro se eleva la pelota y baja. O sea, no es un tiro flecha tirado abajo, digamos. Ajá. No sé cómo explicarlo. Sí, sí, yo creo que se entiende. No viene, claro, no es un remate típico de volei. Bien. No tiene que tener un movimiento ascendente la pelota siempre. Bueno, esa es la diferencia, en pocas palabras, digamos, con el volei convencional. Bueno, así que... Claro, más allá de lo que sea el remate tradicional del volei, el saque del volei, el bloqueo del volei, sí, esa sería así la gran diferencia. Sí o sí tiene que tener el tiro un lanzamiento ascendente. Bueno, el equipo de ustedes, el equipo de Newcom, Marigú, ¿hace cuánto que juegan juntos? Y van a ser tres años ahora, el mes que viene, estamos cumpliendo tres añitos. Somos un grupo reciente comparados a otros, pero sí hemos tenido muchas participaciones y torneos antes de la pandemia, obviamente, porque hoy en día con la pandemia está todo prohibido. Entonces, bueno, es imposible seguir participando, pero sí seguimos con los entrenamientos, respetando el protocolo de sanidad vigente. Es lo mismo que vamos a hacer mañana, el encuentro, disculpe, el encuentro va a ser sin público y respetando todo el protocolo de sanidad. Bueno, así que mañana, ¿a qué hora, en qué lugar se va a llevar a cabo este desafío con el Candelaria Volley, el equipo de volei de aquí, de nuestra ciudad? Esto se va a realizar mañana jueves de diecisiete a diecinueve horas en el Polideportivo Municipal. Quiero agradecer de parte del grupo a Janina Jiménez, es la integrante del área volei, y al director de deporte, que nos autorizó poder participar en esto, y va a ser de diecisiete a diecinueve horas en el Polideportivo Municipal de allá de Candelaria. Bueno, ¿ya tuvieron experiencia ustedes, digamos, en otros lugares así? ¿Ya se han enfrentado con equipos de volei, digamos? ¿Cómo les fue? ¿Quién tiene más ventaja? Tuvimos experiencia, tuvimos experiencia en posadas, en grupos de volei, y bueno, el tema es que por ahí los chicos de volei se paralizan, porque nosotros antes de lanzar la pelota tenemos cuatro segundos, no es un juego rápido como el volei, y ahí en esos cuatro segundos nos detenemos para mirar dónde tirar la pelota, ubicar la pelota, es donde existe un poco de ventaja comparado al volei. El volei, usted sabe, es más rápido, más ligero el tiro, nosotros en cambio lanzamos la pelota teniendo previamente los cuatro segundos para mirar. Y le digo, fue muy divertida la experiencia, y bueno, debido a esa pequeña ventaja de los cuatro segundos, hemos ganado los partidos, no quiero decir así, pero sí, hemos ganado los partidos, aparte es como el equipo de volei por ahí, se desorientan un poco, no entienden, y bueno, quedan todos paralizados mirando. La otra ventaja es que el Newcom puede recibir como volei, en cambio los de volei no pueden recibir como Newcom. Ah, claro. Entonces ahí también tenemos otra ventaja. La mayoría de los que juegan Newcom juegan al volei. Entonces, cuando nos tiran pelota fuerte, un remate, nosotros lo podemos recepcionar como volei. Esa es otra ventaja que tiene Newcom. Ah, 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 ah. O sea que vienen con varios haces en la manga a ustedes, ¿eh? ¿Eh? Sí, pero los remates que nos tiran son fuertes también, ¿eh? Claro, tiene que... Porque así como tenemos jugadores que juegan volei, también no tenemos jugadores que juegan. Entonces, por ahí un remate se hace difícil el atrape de la pelota, el agarre de la pelota. Claro. Y también jugamos con la pelota que juegan volei. Nosotros tenemos otra pelota diferenciada al Newcom. Entonces, también la textura de la pelota de volei no es igual a la de Newcom. Y ahí también los de volei tienen su ventaja. Ajá. Bueno, y en cuanto me pongo a pensar, trato de imaginarme, trato de imaginarme cómo va a ser el partido. A ver, si nos puede relatar así una descripción de cómo sería el partido. O sea, ustedes sacan, están por sacar a ustedes, les toca sacar a ustedes. Tienen que tomarse esos cuatro segundos, agarran la pelota y simplemente, en vez de pegarle, la desplazan hacia el otro lado de la red. Exactamente. Bueno. Y del otro lado de la red. Deberían jugar como volei normal. Ajá. El volei convencional. O sea, le pegan el que recibe la pelota, le pasa a otra jugadora o jugador, y ahí va el remate para el lado de ustedes. Claro. Y nosotros ahí deberíamos atrapar la pelota, o levantarla como una recepción de volei, y ahí otro compañero la agarra y ahí pasarla al otro lado de vuelta. Porque nosotros no podemos pasar la pelota en una recepción de volei. Eso no lo podemos hacer. Ajá. Sí o sí lo tenemos que atrapar, agarrar con las dos manos y ahí recién lanzarla al otro lado. Claro, pero esa misma persona que agarra la pelota, ¿ya la puede pasar o tiene que pasarle a otro compañero? No, el mínimo de la regla de Newcomb, el mínimo, en un saque contrario, sí o sí debe haber un pase. Ajá. No es como volei, el saque directamente lo podés mandar al otro lado. El Newcomb exige, sí o sí, un pase después del saque del contrario. Ah, perfecto. O sea que hay uno que recepciona, agarra la pelota, le pasa a otro, ese agarra la pelota de vuelta y pasa al otro lado. Exactamente, la recepción de un saque sí o sí tiene que tener un juego, o sea, un pase, sí o sí. Claro. No lo podemos mandar de saque al otro lado. Claro, perfecto. ¿Y cómo es el reglamento, digamos? ¿En cuántos games se juega, digamos? ¿En cuántos tiempos? Es como el volei, son tres sets, a ver si salen empate, obviamente, si el primer set gana uno, el segundo set gana el otro lado, se va a un tiebre, que es un tercer set. Los puntos en Newcomb es hasta 15 puntos. ¿Hasta 15? Hasta 15, con diferencia de 2, o a 17, punto muerto se le llama. Si va 16 a 16, el primero que hace 17 gana. O sea. Y el tiebre es a 10, con diferencia de 2 puntos, o en 12, el primero que lo hace gana. Bueno, ¿y mañana van a jugar con ese reglamento? El que desean del área volei. Nosotros sí, en el juego nos vamos a basar en todo lo que sea el regla de juego de Newcomb. Pero los puntos, no tenemos problema de jugar a los puntos de volei, es a 25 el normal, o como quieran ellos, eso no. No nos difiere mucho, cuanto más jugamos, mucho mejor. Yolanda, noto que vienen muy seguros ustedes. Van a venir muy seguros, me parece. Es el primer desafío que tenemos con grupos de afuera de posada. Entonces las expectativas son muchas. Es más, hoy estamos entrenando a la tarde y nos estamos preparando porque, como le digo, el remate de volei es muy fuerte. Entonces eso nos ayuda en estos desafíos en el atrape de pelotas. Pero, no, no, estamos confiados. O sea, aparte nos vamos a divertir. Porque estos desafíos para lo que sirve más allá del crecimiento deportivo, es para el crecimiento. O sea, a divertirse, a pasarla bien. Y agradecer, obviamente, al grupo de Candelaria, es el primero que se ofrece a este desafío. Bueno, les cuento que acá hay un semillero muy importante de chicas y de chicos. Sobre todo muchas mujeres que juegan muy bien al volei, ¿eh? Así que... Por eso, por eso hoy... La otra diferencia también tiene el Newcom es que nosotros jugamos mixto. Sí o sí hay tres varones y tres mujeres. O sea, no puede superar los tres varones. Sí también hay Newcom femenino, pero mañana vamos con el mixto. Es otra diferencia. Así que las cinco... La mujer la sabe ubicar más, es la mujer. Claro. A las cinco empieza el partido. Diecisiete horas está programado. Ojalá el tiempo nos ayude, nos acompañe, no llueva más. Y poder hacer esto... Se puso lindo, o sea, se pone lindo. Ver también es muy lindo. Lástima que no se puede con este tema del protocolo de sanidad. No podemos tener público, pero en cuanto esto pase y ojalá sea pronto, podamos hacer algo para que todos puedan acercarse a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!